La Red Acción ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Dos de la tarde y ya empieza la primera edición aquí de La Red Acción. Mire, la Cámara de Diputados aprobó la fusión de siete proyectos para el retiro de fondos de pensiones en lo que se conoce como este proyecto del quinto retiro. Recuerden que el presidente Gabriel Boric ha señalado que ellos como gobierno no van a apoyar el quinto retiro. Sin embargo, el comité de parlamentarios que incluye también parlamentarios del Partido Comunista y también varios del Frente Amplio han señalado que van a apoyar o por lo menos van a discutir el tema del quinto retiro. Hay reacciones, por supuesto, de parte de este comité parlamentario en voz de la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro. Escuchemos. La forma de sacar adelante proyectos de ley, iniciativas legislativas, tienen que ser de una vez por todas discutiendo estas iniciativas. Este comité parlamentario no se niega a lo que significa la discusión del quinto retiro y tenga la certeza que si la discusión del quinto retiro significa de verdad solución para la gente aquí, nadie le va a dar la espalda al electorado que representamos. Pero ir aquí a señalar apruebo o no apruebo cuando ni siquiera se ha iniciado la discusión es el facilismo que se ha instalado en la forma de legislar en este país y que de una vez por todas hay que acabarlo. Pero el gobierno le pide rechazar. El gobierno, particularmente, a este comité no le ha solicitado nada. Eso sería una mentira. Recuerden ustedes que el gobierno, a través del presidente Gabriel Boric y de su ministro de Hacienda, ha señalado que lo más responsable es no apoyar este proyecto del quinto retiro. Esta fusión de los siete proyectos para los que estábamos precisamente escuchando, las palabras de Lorena Pizarro, contó con la aprobación de 78 votos, 7 en contra y 14 abstenciones. Y un dato más, este comité de parlamentarios también hizo este punto de prensa y en el Congreso para apoyar la labor de la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Carol Cariola, quien desde un principio ha puesto en tabla la discusión precisamente de este proyecto de ley que además tiene muy complicadas las relaciones, al menos hasta ahora, entre el gobierno y sus bancadas parlamentarias oficialistas. Dejamos las informaciones hasta acá. Por supuesto que los dejamos invitados para un próximo reporte y manténganse, por supuesto, en sintonía del arranque. Estén muy bien. La red, acción.